Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el stand de ZTE en el Mobile World Congress con el ZTE Grand Memo 2. Como veis es un terminal con una pantalla muy grande, 6 pulgadas de diagonal y una resolución HD, no es Full HD, 1280 x 720 píxeles. Tiene la versión 4.4 de Android y lleva un procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz. Tiene 2 GB de RAM y cuenta con 16 GB de almacenamiento interno. Su batería es de 3200 mAh y tiene dos cámaras fabricadas por Sony. La trasera es de 13 megapíxeles con una apertura f2.2 y flash con autofoco y la delantera es de 5 megapíxeles. Como veis la interfaz de HTC ha cambiado sustancialmente, es bastante más extraña, más modificada que lo que teníamos hasta el momento. Se agradece que en una pantalla de 6 pulgadas hayan puesto las teclas integradas en la misma y no en la versión áptica en la parte inferior. Es un móvil con unos acabados, digamos que se le nota mucho el plástico. Habrá que ver por supuesto este phablet, cuál es el precio cuando lo comercialicen en España. Sería raro que lo comercializaran operadoras, no van por este tipo de dispositivos con pantallas tan grandes que parecen casi un tablet.